¿Qué es lo que viene ahora en tendencia para esta temporada? Que se vienen muchas festividades, muchas actividades donde involucra que tengamos un maquillaje un poco más de moda y donde vamos a asistir a diferentes actividades sociales. Importante, viene mucho lo que es el efecto de luminosidad sobre la piel del rostro. Vamos a asemejar pieles más naturales, pieles más hidratadas, dando ese sinónimo de mala sanidad sobre la piel del rostro. En cuanto a tendencias en colores de sombras, van a venir colores bastante fuertes. Se viene el morado, el verde, el azul. Incluso vamos a trabajar mucho lo que es el dorado también. Vienen colores bastante fuertes en esta temporada. Algo importante también van a ser las mejillas. Vamos a trabajar colores de rubores un poco más profundos, sobre todo para esos looks de noche y profundizando hacia los extremos con rubores más bronceadores para dar ese efecto como que si fuimos a la playa y nos bronceamos. Entonces realmente va a funcionar muy bien este look de maquillaje. Algo importante también es el enfoque en los labios. Si bien la tendencia mate sigue tomando fuerza, viene algo más fuerte que serían los labiales ahora con un poco más de brillo. Y ya en cuanto a tonos de labiales, ya no vienen tan mates, sino que viene aportando un poco más de luminosidad. Entonces para esta temporada, si queremos resaltar este estilo de look, vamos a aportar más luz, más luminosidad sobre la piel del rostro. Tanto para sombras, envases de maquillaje, incluso la parte de labios con colores más intensos y colores más profundos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!